Me gusta porque dejé a Timmy que está enfermo a punto de morir al lado del cadáver de su robótico padre y con Yariqov que nadie sabe cómo llegó pero lo hizo Timmy está... está... eso es lo que puedo decir, está Con un poco de suerte pronto nos iremos de aquí, qué fe que tiene No sé quién que... no sé si yo soy el que está escribiendo esto, quién carajo lo escribe pero qué, qué, qué positivismo No lo es ha descansado, Timmy no para de hablar del agua, que beba Pero cómo puede ser que Timmy pase de no tener sed a estar básicamente deshidratado Qué, qué onda Bien Vamos a darle agua a Timmy Ah, tiene hambre, tiene sed, tiene todo Bien, no hay mucha más comida Timmy, así que recupérate pronto Si no te sacrifico yo mismo Podemos quedarnos brazos cruzados en este búnker minúsculo o empezar a pensar cómo irnos Sí, 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 no tenemos radio Ya conozco esta... el chisme este, no tenemos radio Bien Eh... ¿Cómo? El gato se comió Timmy No, bien, 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 el gato no se comió nada Está cagada de hambre Dolores, pero re cagada de hambre Día 31 Tenemos que escuchar la radio con frecuencia por si ves alguna emisión de San 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 No tengo radio A Timmy no le gustan las jeringas, pero necesita una de las grandes Eh, bueno, está bien Bien, Dolores debe ver de vez en cuando, lleva mucho tiempo sin comer, ok Dolores tiene hambre y tiene sed Eh, Dolores, te estás bajando todas las provisiones O sea, empezá en serio a considerar en matar a Timmy y morfártelo porque no tenemos mucho Charikov se ha incorporado recientemente a nuestra pequeña familia Así que hay que vigilarlo Aunque parezca mentira, hoy nos hemos dado cuenta de que lleva algo más en su collar Una plaga con una dirección Y no está muy lejos ¿Deberíamos hacer un viaje rápido hasta allí? ¿Y ver qué hay? Sí No sé quién lo va a hacer ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? Antes de llegar al final de nuestra calle, nos detuvieron un par de hombres Que llevaban abrigos oscuros y sombreros elegantes Ok Se abalanzaron sobre el gato para recogerlo diciendo que llevaban tiempo buscándolo Supuestamente Charikov pertenece a una anciana que lo quiere mucho Y lo echa mucho de menos Nos encogimos de obra y volvimos al refugio El gato no parecía importarle Así que, ¿será para preocuparse? Menos mal que no nos encariñamos con él estos días Eh, lo dirán ellos Yo la verdad que Charikov ya me vendría creyendo bastante bien Además yo lo contaba como que era una mecánica más Para que las ratas mutantes gigantes no nos invadan A Tim no le gustan las jeringas Pero necesita una de las grandes cuando antes sí Dolores está, pero la puedo mandar a la guerra Fue en fatiga La puedo mandar a la esquina Bien Eh, siempre que llaman a la puerta y decimos abrir Aquí nos echamos a temblar Por suerte esta vez no eran asaltantes sanguinarios Sino una pareja de hermanos con los que entablamos amistades de algún tipo Parecían bastante nerviosos Por lo visto su grupo pensaba construir unas cuantas casas Y levantar un campamento Si tuviésemos un hacha podríamos hacer una mano Ah, pero qué casualidad Ayuda quieren, ayuda reciben Pero tírenme un agua O comida Me estoy, me estoy, me estoy Me muero Me muero Nos llevó varias horas Pero talamos como nos habían pedido Y hasta un poco más Todos estaban muy agradecidos Y hasta nos dieron palmaditas en la espalda Yo les voy a meter un cartucho de dinamita En la mitad del asentamiento ¿Cómo que palmaditas? Las palmaditas no me llenan el estómago Ayudar y colaborar con los demás se sienta bien Esperemos poder visitar a nuestros amigos en su nuevo hogar A Timmy no le gustan las jeringas Pero necesita la, 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 la Timmy se caga muriendo Dolores, necesito que Dolores se recupere Necesito mandarla afuera a salvar el día Timmy, tiene que ser Bien Estamos a punto de terminar la cena Si se la puede llamar así Cuando alguien llama a la trampilla Alguien llama a la trampilla Por lo visto es un comerciante muy interesado en munición ¿Qué hacemos? No tengo munición Tengo damas Preguntar si le interesa Bien Apa, 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 apa Que acá tenemos, me gustó Manual de buen explorador Un hecha puede servir de herramienta y de arma Ojo con los dedos Bien ¿Eso es todo lo que me dice esto? Ok Le ofrecemos las damas en lugar de munición El desconocido parecía confuso y trató de explicarnos Lo que era la munición Pero seguimos haciéndonos los locos Y lo más increíble de todo es que se quedó con las damas Y cago en todo ¿Se puede ser más tonto? No, las camas le dieron la un... El único entretenimiento que teníamos Se lo acaban de dar Qué alegría más grande cuando vemos a Mary Jane volver al refugio de su viaje a la superficie Por fin nos habíamos decidido comprobar qué hay en los escombros del patio Pobre césped y pobre flores Llegaron a ser objeto de deseo de todo el barrio Y ahora han quedado reducidos a cizas reactivas cubiertas de escombros Ok Ya no queda mucho aquí El único árbol que queda en pie está completamente quemado Unas ardillas mutantes de tres colas Las vacas con dos cabezas Las ardillas con tres colas El comerciante con cuatro brazos Esto me encanta Se les da muy bien recolectar cosas Espero que no les importe que tomemos algunas cosas prestadas Ok Solan asociar barracoas aquí casi todos los fines de semana De alguna forma La barracoa ha acabado en un cable eléctrico delante de la casa Y ahora es imposible alcanzarla La mesa del jardín está destrozada Bajo trozos y fragmentos de madera Echamos cada Hemos encontrado cosas que podrían servir Tenemos el manual de Boy Scout Muy bien Al garage todavía le quedan dos paredes Pero casi todo lo adentro ha desaparecido Ni las bicicletas han sobrevido la explosión Aunque por raro que parezca Las cestas que llevan sí Encontramos agua Bien Creemos que nos están vigilando durante la expedición al yermo Tenemos que ir con más cuidado la próxima vez Tenemos un hacha Tenemos una escopeta Cuánto más cuidado querés Tenemos linterna Estamos equipados para salir Estamos encerrados simplemente porque son parásitos Que están consumiendo todas las provisiones que tenemos Nada más A Tim no le gustan las jenicas Pero necesita una de las grandes No tenemos Las heridas de Mary Jane Bastaron para que nos detestase O quizás fuera el hecho de que ignorás Lo ignorássemos por completo Dejó un auto diciendo que se iba a Canadá No se murió No se murió A mí no se murió Mary Jane Se fue a Canadá Y para mí, ¿saben qué? Va a volver Dolores, no dolar mucho sin agua Mierda Solo sed, bien Dos Hambre Bien Ok Eh Dolores, estás con fatiga Necesito hacer una expedición Bien Bueno, pues germino con un animal Ella decía que era un camello Suponiendo que los camellos tengan cinco patas Ok, ok Eh Lleva un montón de mercancía Ofrece agua por damas No tengo Agua por radio No tengo Agua por botiquín No tengo Agua por balas No tengo A dar por culo Eh, volvió ¡Sharikov! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y vos? ¿Cómo volviste? Al final no llegamos a ningún acuerdo Quizá la próxima sí Para nuestra sorpresa Esta mañana vimos que Shharikov había vuelto a nuestro refugio No estamos seguros exactamente de por qué o cómo ¿Será porque lo tratamos bien? ¿Le gustará nuestra bondad? ¿Nuestro optimismo? ¿O solo nuestra colección de latas de sopa? Te acabas de responder solo Solo el tiempo lo dirá A Timmy no le gustan las jeringas Pero necesitaba una Blablabla Dolores no tiene sed Dolores está pero afiladísima ya, ¿no? Fatiga Me cago en todo, Dolores Necesito que esté Spoon para arriba Venga, Dolores Me acabo de dar cuenta de algo terrible Mary Jane se fue con la escopeta Qué mal que estuve Qué mal que estuve Bien, Dolores Llévate el hacha Y nada más Y nada más A ver Bien Bien, bien Me gusta porque dejé a Timmy que está enfermo a punto de morir al lado del cadáver de su robótico padre Y con Shari Kopp que nadie sabe cómo llegó, pero lo hizo Esto solo puede salir mal Día 36 Dolores salió de superficie Ojalá recién San y Salva Equipo un hacha Timmy tiene sed La curiosidad casi mató al gato Shari Kopp encontró un pequeño cable que sobresalía del techo y lo arrancó Cayó algo de yeso y escombros en la mesa Se dio desde una gran bola de pelo que mollaba Qué ser ese chisme Nadie recuerda que estuviese ahí antes Puede que el gato se enfade si le quitamos el cable Así que quizás sea mejor dejarlo en paz O será mejor que echemos un ojo al cable que del de Marras Al cable Sacar el cable Llegó Llegó Dolores Wow, se murió Ay, se me cagó muriendo Timmy Quería matar a la mosquita Eh, bueno Timmy A ver Vas a ser recordado Timmy Seguimos en el cable hasta afuera Y encontramos un camión medio quemado con dos caballeros Sorprendidos dentro Rodeados de un grupo de bombillas parpadeantes Toma la tecnología espacial Estaban escuchando lo que pasaba dentro de nuestro refugio ¡Mierda! Su excusa barata sobre un picnic en la cuesta no nos convenció Hasta Timmy sabe que no puede hacer picnic ahí Y el coche no tenía ruedas Nos alegramos de haber dolores de vuelta Hacernos agua y enviado una expedición al zoológico cercano Bien, bien, bien Nos han informado que conseguimos una buena cantidad de provisiones Además de aprender un poco Vimos teroballenas Chimpasiervos Y un porcoponi Bien, bien, bien Encontramos unos pandaguros Lamar de monos Pandaguros lamar de monos Entre las secciones de Asia Oriental y Australia Algunos tenían objetos guardados en sus bolsas Y no les importó que los queramos prestar de alguna cosilla Bien Tenemos munición Recuperamos el maletín Timmy estaba fatal y no podemos hacer nada Parece que lo entendía Pensaba que era mejor alejarse De unos padres tan irresponsables ¡Ew! ¡Ew! No tenía más botiquil No es mi culpa Él agarró y quiso ser de héroe Y bueno, héroe Héroe Le tocó Es así Bien Desconocemos el estado del yermo Tal vez deberíamos salir a arriesgarnos Ni en pido Pero ni en pido Nah Ya está Vamos ¿Sí? ¿Sí quién es? Tengo el hacha Me acerco con el hacha Tenemos que escuchar la radio Bla 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 Dolores sueña con comer algo Cansada Pero no se le pasa dormiendo Está bien ¿Tanto solo tiene hambre? Desconocemos el estado del yermo No va a pasar nada Los agentes que nos están esperando Están en la puerta y quieren explicarse Deberíamos escucharles ¿Le voy a dar una chance A escuchar a los agentes o no? No voy a contestar Porque justo está la apuesta Ah Contesto o no contesto Si contesto sí ¿Se mueren Dolores ahora? La respuesta es en cero días Porque se está por medio en este momento ¿O no? Complicado Vamos a poner un poco más de adrenalina al juego Sí Primero Coge un hacha Y ayuda a los gemelos a construir algunas casas Dicen con pie Vamos ¿Quién está durmiendo? ¿Cómo? Ok Nos mostraron un segundo Pa 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 Alto, alto Nos mostraron un segundo Una especie de tarjeta de identificación Y dijeron que estaba realizando Una misión super secreta para el gobierno Los micrófonos no eran para esperar a nosotros Sino al gato Sospechan que es un agente soviético Ok Están dispuestos a dejarnos entrar en su refugio gubernamental super secreto Si los oyemos Entregamos unos documentos en una dirección cercana Nos aseguramos que contactarían de nuevo con nosotros En cuanto acabáramos el trabajo Dolores sigue cansada y parece que no se le pasa durmiendo Dolores ya no tiene hambre Bueno Un animal mutante asqueroso con aspecto de mapache Ok, me gusta Muy descriptivo Un animal mutante asqueroso con aspecto de mapache Aparece en la puerta de refugio casi todas las noches Intentamos cogerlo por sorpresa Pero se escapa de un salto Y se esconde en cuanto abrimos la puerta Por suerte Tenemos el libro del explorador Que contiene instrucciones sobre cómo fabricar trampas básicas con una caja y cuerdas No tenemos una caja vacía por aquí Pero si un maletín que también debería funcionar Si Quiero el animal Quiero el animal Bien No te voy a yalico Lo atrapé En cuanto vimos cerrarse el maletín Corrimos afuera para ver que habíamos cogido Bueno Alba logró escapar Pero se dejó una lata llena de sopa Si Dolores ha descansado Debe beber de vez en cuando Eww Descansó ¿Tiene fatiga? Mierda Dolores dice que está bien pero no lo parece Dios Ay No No Ese es Yenico Y Timmy y MJ MJ se fue a buscar un futuro más prometedor a Canadá Y Timmy se hinchó la bola de que sus padres sean tan irresponsables Literalmente Eso fue lo que me dijo el juego Dolores dice que está bien pero no parece Vamos a dejar que descanse un poco más Me queda agua Me quedan algunas cosas Bien Pueden dar un juego de cartas por el candado No 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 Me quedo con mi candado y mi llave Me gusta Bien 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 A pesar de sus desesperados intentos por colarnos Algunos de sus límites Sus inútiles artículos Ya no puedo ni leer Tecleamos la oferta del tipo Y seguramente fue lo mejor Porque no parecía de confianza Dolores lleva mucho tiempo sin comer Pero ya no tiene fatiga Sigue con fatiga Mierda Dolores puede ir a una expedición Que vaya Santo cielo Nos hemos acordado de que habíamos planeado ir al sur en dos meses Si hay donde ir El viaje sigue en pie ¿No? Seguro que nadie quiere bombardear sitios cálidos ¡Ja! Bien Bien Ahora van a pasar los días ¡Ta! 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 ¡La mierda! Quizá deberíamos hablar de mudanzas y demás Después de haber salido aquí Dolores ya no tiene hambre Menos mal Menos mal Te vas a llevar el hacha ¿Me sirve llevarme algo más? Si me sirve Te vas a llevar el maletín El hacha Te vas a llevar el libro de Boy Scouts Y te vas a llevar la linterna ¡Para allá! Ahora pasan los días como locos 46 Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco días pasaron ¡Oh! Che, tengo un glaciar O sea, tengo básicamente un afluente de agua natural Es hermoso ¿Pero solo trajiste agua? Perdiste el maletín Y lo único que pudiste traer fue agua A ver, a ver, a ver Dolores salió de superficie Ojalá recesan y salva Equipo Maletín Hacha Libro de Boy Scout Linterna Dolores volvió solo con el hacha Perdió el maletín Perdió el libro de Boy Scout Y perdió la linterna No, acá está Nos alegramos a ver que ¿Cómo? Nos alegramos al ver que el parque de bomberos de la ciudad Se llama medio operativo Tampoco es nada en otro mundo Al fin y al cabo Los bomberos son los mayores héroes Están solo por detrás de los marines Y de los tipos de los helados Si sos del cochecito con la musiquita pegadiza Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!